Daniel, el muchacho de oro, era muy joven cuando su padre murió y tuvo que asumir el papel de hombre de la casa. Muchos años después, mientras se encontraba dando un paseo, vio jugar a un grupo de niños y se quedó fascinado. Cuando era niño, nunca pudo jugar, así que se escondió detrás de un árbol llorando amargamente, aunque enseguida decidió ahogar cuanto antes sus emociones. Al final de su vida, mientras se dirigía al cielo, se detuvo en el parque y recuperó así al niño interior que había abandonado muchos años atrás. Si tus relaciones no te producen insatisfacción, tal vez se deba a que tratas de relacionarte con los demás motivados por un falso sentido del deber. Renuncia a hacer todo eso que no eres. Hazte este análisis personal. El dios de oro se identifica con la necesidad de recuperar tu propia vida. ¿Qué ha hecho él para aliviar tus traumas de infancia? Cierra tus ojos. Imagina que eres un niño que corre y levanta el vuelo. Dirígete hacia las nubes y encuentra un parque infantil en el cielo. Colúmpiate, tírate por el tobogán, no dejes de reír, y si lo deseas, encuentra otros niños y juega con ellos. Diviértete. Mientras te encuentras allí, recibirás algún tipo de mensaje. Puedes preguntar a tu niño interior si hay algo que debas hacer. El ángel Shabakiak te dice el siguiente exhorto. El Eterno me ha situado en este punto del universo, para que condujera a los hombres más allá del pensamiento concreto, en las regiones en las que se elabora el futuro. Yo te he elegido a ti, para que me sirvas de instrumento. Crear futuros ha de ser tu trabajo, tu misión, y para que esa creación se implante, te he dotado de medios expresivos convincentes. Utiliza la palabra, utiliza el verbo, busca en los medios de comunicación la manera de hacerte oír, y para que mejor te escuchen y comprendan, sé lobo entre los lobos y oveja entre las ovejas. Utiliza la lengua del pueblo, sé sencillo y campechano en apariencia, pero no olvides jamás tu misión esencial. Por ti, la tierra ha de regirse como lo regimos en el cielo. Tú has de hacer que las leyes humanas se conformen a las leyes divinas, has de abrir los ojos a tus hermanos, para que sean capaces de discernir lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, lo que es positivo y lo que es negativo, y enseñarles para que sirve lo uno y lo otro. Cuando te vayas de este mundo, la puerta del eterno futuro debe estar, para los hombres de la tierra, abierta de par en par. Repite esta frase, soy plenitud en acción, soy plenitud en acción, soy plenitud en acción. Gracias. Gracias. Gracias.